En medio de toda la tormenta de ataques y críticas que ha generado su maternidad, Anna Obregón disfruta al máximo cada momento junto a la pequeña Anna Leckie en Miami. De hecho, así ha querido dejar constancia de ello en sus redes sociales, con dos nuevas fotografías de la niña de la que se convirtió en madre por gestación subrogada el pasado 20 de marzo. Junto a estas imágenes, la actriz y presentadora publica un demoledor mensaje dirigido a sus críticos. Anita dice a palabras necias oídos sordos y os desea una feliz noche. Estas fueron sus palabras junto a las instantáneas en las que se ve a la bebé durmiendo con sus dos manitas puestas en sus orejas. Un claro mensaje dirigido a todo aquel que le ha criticado. Entre los detractores de Anna Obregón por este tema, hay un nombre que viene destacando en especial durante las últimas semanas por la dureza de sus ataques en los platos de televisión. Y ese no es otro que Jorge Javier Vázquez. El presentador de Badalona, a pesar de ser compañero de otros rostros famosos que también han sido padres por gestación subrogada, como es el caso de Kiko Hernández, no ha dudado en emprender su particular cruzada en este caso y volvía a estallar en el pasado viernes deluxe haciendo la siguiente reflexión. Es innegable que las imágenes son bellísimas, pero reivindico mi derecho a ser crítico con la historia que nos ha expuesto a todos. No voy a permitir que haga creer a la ciudadanía que los que la apoyan son buenas personas y los que no pertenecemos al diablo. Por ahí no voy a pasar. Quizás Anna Obregón te has equivocado en algo. Quizás, no lo sé. Tampoco podemos pasar por alto en este sentido las declaraciones que Alessandro Lecchio ha venido realizando en el plató de Ana Rosa, quien con su ambigüedad de muchas ocasiones ha parecido querer poner en entredicho a Anna García Obregón llegando a afirmar, por ejemplo, que considera que está poniendo piedras en su propio camino. Una serie de declaraciones ante las que la que fuera protagonista Dana y los siete reacciona de manera tajante, a palabras necias o oídos sordos, o como también dijo hace unos días a través de las redes sociales, en un mensaje dedicado a la propia Nassandra, ojalá perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué os han parecido estas últimas palabras de Alessandro Lecchio a través de las redes sociales dirigidas a sus críticos? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!